Ahorita directamente, pues ahorita incluso el día de ayer empezaron a preguntar a restaurantes cómo va a ser la participación de Canirac, y vamos a empezar a tener los acercamientos, también tenemos en corto lo que es Sinaloa Encanta, donde también varios restaurantes van a participar y más que nada es alentar lo que viene siendo la gastronomía del Estado.